Este 28 de julio se conmemoró el aniversario número 62 del fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Entre amor, nostalgia y críticas al mandatario Nicolás Maduro, los simpatizantes oficialistas recuerdan al llamado líder de la revolución. La ideología de Chávez parece que se fumó. Hay errores, muchos errores. No es lo mismo. Sin Chávez, Chávez era otra cosa. Chávez resolvía. Chávez se montaba en un burro y arriaba el burro. Pero aquí hay mucho estancamiento. Chávez era único. Chávez era Chávez. Yo considero eso, no sé. Por buena manera sí, otra no, porque no lo dejan tampoco. Igual Chávez cuando empezó tampoco lo dejaron. En los primeros dos años le tiraron un golpe. Desde su punto de vista muy particular, ¿lo ve como un error la designación del presidente Nicolás Maduro? Al principio no, pero ahorita sí, porque por la economía del país, por lo que está pasando. Y eso es culpa del gobierno, no es culpa del pueblo, ni es culpa de más nadie. Si no es el gobierno, el gobierno tiene que imponer la ley y debería de cumplir con lo que prometió, pues. Qué más me gustó su forma de ser, su humildad, su caballerosidad. El presidente Chávez quiso que hubiera igualdad para todo el mundo, porque esa es una de las cosas, la humildad, era muy humanitario. Yo pienso que hoy Venezuela estuviera mejor, pues. No estuviera pasando lo que está pasando ahorita si estuviera el comandante vivo. Hablando de los motores, un motor, dos motores, tres motores, entonces los motores yo no los veo prendidos, los veo como más apagados cada día, porque cada día que pasa tenemos las cosas más caras. ¿No ha dado la talla al presidente Maduro, entonces? Yo pienso que no ha dado la talla, no la ha dado, como debería de darla, no, como él lo designó el comandante Chávez para que siguiera el legado de él, no ha dado la talla. Desde Anzuátegui, José Antonio Povito, Noti Minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!